El escenario más cruento de esta guerra está desde luego allí, donde acabamos de ver, en la Franja de Gaza, pero las fuerzas israelíes siguen actuando también en la Cisjordania ocupada, donde han muerto 118 palestinos desde que empezó esta guerra. En la última redada, hoy mismo, han muerto cuatro personas. Ha sido en el campo de Jenin, Ushua, Zubiria, que es donde tú estás ahora mismo. Sí, así es. Es una de las mayores redadas desde el pasado 7 de octubre. Las excavadoras del ejército israelí han destruido el arco de piedra de este campo, todo un símbolo que había quedado intacto incluso el 3 de julio, después de aquella gran operación que duró varios días. También, como lo suelen hacer en otras redadas por si hubiera explosivo, han levantado el asfalto de muchas calles que estaban siendo rehabilitadas. Según el ejército, el objetivo era atacar dos vehículos con explosivo y munición, y reconocen que durante el combate con los milicianos han utilizado también drones como apoyo. Seis palestinos han muerto en las últimas 24 horas, tres de ellos son civiles y tres miembros de la yihad islámica. Uno de ellos era Rashmi Arafat, uno de los líderes del campo de refugiados de Balata, que nosotros le entrevistamos el pasado jueves. Él nos mostró un audio en el que el ejército le sugería que se entregara. Él dijo que se negaba y ayer, en una redada que hubo en el campo de Balata, fue abatido. Ayer, precisamente, también el gobierno israelí, a falta de que luego ya el Parlamento también lo ratifique, modificó la ley antiterrorista de 2016 para ampliar su aplicación y se considerará terrorista también a la persona física y no solo a la organización. Gracias. Gracias.